Descendencia Carrerera El sol se lleva en la sangre De una yegua y de una cuadra Permítanme relatarles Carreras, hechos e historias Que no cualquiera las hace La cuadra es el centenario Reconocida y inventada Cartas fuertes manejaba Con la cuida se aplicaban Pero fue la consentida La gringuita le llamaba Con una carta en su sangre Tax for cash se combinaba En terrenos de Arizona Ganó en una potrillada Bajo de los alamitos Y en el charco la esperaba Y el saludo va para Ramón Rufián Y para el García La reina si le llamaba La bachicuy fue testigo Veinte fueron las ganadas Catorce fueron al hilo Y una que otra que perdimos Errores han existido Hijo de la policía Rufián ¡Espera! ¡Ya se vienen! ¡Rost seems to Boo! ¡Guau! ¡ hatred! Llega en el vaso, no vas al pollo y al jibador La cebollita no pudo, todo el polvo se tragó Quebró la gringa adelante Y adelante se quedó Le faltaba corpulencia, pero eso no le impidió Le ganara la princesa, y el pájaro no voló Al galán ganó tres veces Hasta que se convenció Y puro grupo Cabela ¡Vámonos ya!